La crisis climática por María Rosario Carrasco Pazzi. El cambio climático nos está sacudiendo desde hace ya mucho tiempo atrás. Sin embargo, este año 2023 va camino de ir un paso más allá en nuestro planeta. En cuanto a sequías y destrucción se refiere. Ya no hablamos sólo de ciudades contaminadas, sino de paisajes desérticos, sequías, hambruna, olas de calor, tormentas tropicales, incendios forestales, desplazamiento o migraciones, desempleo, enfermedad y muerte se ciernen sobre el mundo. Lo que nos espera es un futuro distópico y desértico hacia un mundo donde el agua es lo más valioso que se puede encontrar. Más de 1.700 millones de personas viven en cuencas fluviales, sobreexplotadas. Y para el 2025, dos tercios de la población mundial podría vivir en países con escasez de agua. ¿Este cambio afecta a nuestros derechos humanos? Claro que sí. Afecta no sólo al medio ambiente, sino también a nuestro bienestar. Los fenómenos meteorológicos como las tormentas, las inundaciones y los incendios forestales provocan riesgo de desnutrición debido a la disminución de la producción de alimentos y mayor riesgo de contraer enfermedades. Toda persona tiene derecho al agua potable. Sin embargo, el derretimiento de la nieve y el hielo, la reducción de lluvias, el aumento de las temperaturas, muestra que el cambio climático afecta la calidad y cantidad de los recursos hídricos. Ya hay aproximadamente 785 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a una fuente de abastecimiento de agua. A mediados del siglo XIX, John Tyndall determinó que el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano son los principales responsables de este efecto invernadero o calentamiento global. Sus fuentes de emisiones son la deforestación, la degradación de los bosques, los incendios forestales, la quema de combustibles fósiles. Por ejemplo, un aumento en el efecto invernadero debido a un incremento en la concentración de dióxido de carbono, conduce a un aumento en la temperatura del aire, un aumento en la evaporación y un aumento en la humedad del aire. Dado que el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, una mayor humedad entonces conduce a un aumento en el calentamiento global. Las evidencias indican que actividades como la urbanización, la tala de árboles, los incendios y el uso de combustibles fósiles generan grandes cantidades de dióxido de carbono. Este es uno de los compuestos químicos que favorecen el efecto invernadero. La Amazonía en Brasil, Bolivia y Perú arde cada año para dar paso a la ganadería y la soya. Los incendios están vinculados a las prácticas de tala y quema, utilizadas para despejar la selva y ampliar los cultivos. No son pocos incendios, son decenas de miles y no son miles de hectáreas, son millones de hectáreas de bosques y a más incendios, más cambio climático. A más cambio climático, más riesgo para la humanidad. El cambio climático global está ocurriendo ante nuestros ojos. El medio ambiente natural se está volviendo cada vez menos familiar y la actividad económica de la humanidad acelera y profundiza significativamente estos procesos. Debido al exceso de calor, se reduce el área de hielo marino, el área de los glaciares de montaña y de cubierta, como vemos, lo que está ocurriendo en la cordillera de los Andes. En la actualidad, las principales economías del mundo, como son China, Norteamérica, la India y Rusia, son quienes más dióxido de carbono producen y más envenenamiento para la humanidad. ¿Hay especies que están perdiendo la batalla? Claro que sí. Los estudios del laboratorio de geomática indican que un gran número de especies podrían desaparecer y algunas ya han desaparecido. El daño ambiental se mide de acuerdo al análisis de las especies que permanecen en su hábitat. Si algunas de ellas ya se extinguieron, este es un indicador muy importante que debemos tomar en cuenta. Las medidas individuales tienen mucho peso para disminuir el calentamiento global. Cada persona debe tener responsabilidad con el medio ambiente y las acciones diarias, como apagar las luces, por ejemplo, cuando no las utilizas, o caminar en vez de utilizar el auto en trayectos cortos, o realizar compras en mercados cercanos a tu hogar, contribuyen en gran medida a minimizar nuestra huella en este planeta. Es fundamental que los gobiernos de hoy impulsen con urgencia la transición a fuentes de energía renovables y tecnologías verdes y tecnologías verdes acreditadas y que lo hagan con soluciones genuinas, que no sacrifiquen el planeta ni a las personas. No deben convertirlo en problema de las generaciones futuras. Los gobiernos deben exigir a las empresas que respeten los derechos humanos durante la transición energética. Los automóviles eléctricos, lanzamientos de satélites para monitorear los fenómenos climáticos, turbinas eólicas flotantes de nueva generación, se presentan apasionante con la puesta en marcha de nuevas soluciones tecnológicas para luchar con la crisis climática que sufre el planeta. Sin embargo, debemos analizarlas muy bien antes de aplicarlas. De forma inmediata, lo que sí debemos hacer es la reforestación. Esta es una necesidad para recuperar los espacios verdes y detener la degradación de la naturaleza. Por ello, se hace necesario un nuevo acuerdo mundial sobre la diversidad que abarque desde la plantación de árboles y la salud del suelo a tomar en cuenta, hasta la conservación de especies y la restauración de los ecosistemas. Esto es lo que requiere de manera urgente nuestro planeta. Los combustibles ecológicos para aviones es muy necesario porque el tráfico aéreo es una de las grandes fuentes contaminantes y es el origen de buena parte de los gases de efecto invernadero. Pero frente al esfuerzo que se está poniendo en los vehículos terrestres para el uso de combustibles más sostenibles o biocombustibles, en el uso de la aeronáutica es mínimo y casi nada. Entonces, el objetivo para las aerolíneas es que estas utilicen al menos un 5% de biocombustibles hasta el año 2025. Veamos si cumplen. Gracias por su atención y espero que entre todos podamos poner nuestro granito de arena para disminuir la crisis ambiental en nuestro planeta.